De niño me encantaba, incluso más que volar cometas Poner mensajes en botellas con cariño y mi verdad Con papel envejecido, dibujos y buena letra Ponía el corcho a la botella y las arrojaba al mar Siempre esperé encontrarme una yo Pero no hubo mensaje para mí, eso nunca sucedió Hoy abro los ojos y empiezo a escribir Todo lo que mi pecho no me deja dormir Las palabras se unen hasta el acorde final Y se convierten en un mensaje en botella digital No sé hasta dónde mis voces llegarán Pero entrego como de niño en cada letra mi verdad Pedazos de mí que echan a volar En una melodía que no sabe parar Son canciones al viento, mensajes sin final Historias que viajan sin un rumbo a tu hogar Son como botellas que flotan sin destino Cada letra que escribo busca su propio camino Cada verso lleva lo que de otro modo no sé decir Como estrellas que esperarán el momento de brillar Las horas se las llevan cerca o bien lejos de aquí Y no puedo saber a qué oídos llegarán ¿Quién las hará solas? ¿Quién las cantará? ¿A quién sacarán de quicio? ¿Qué almas tocarán? Son cartas abiertas hacia el horizonte azul Esperando toparse con alguien como tú Son canciones al viento, mensajes sin final Historias que viajan sin un rumbo a tu hogar Son como botellas que flotan sin destino Cada letra que escribo busca su propio camino Y si un día encuentras mis voces perdidas Sabes que no todas fueron escritas con heridas Son solo ecos de todo lo que soy Esperando tocar un alma en cada mensaje me doy Hoy son canciones al viento, mensajes sin final Historias que viajan sin un rumbo a tu hogar Son como botellas que flotan sin destino Cada letra que escribo busca su propio camino Hoy recido de otras canciones aquellos mensajes perdidos Los que nunca cuando fui niño en la arena pude leer No llegaron en botellas, pero los he recibido Y sigo enviando los míos con todo lo que guardé No llegaron en botellas, pero los he recibido